La Administración para el Control de Drogas, DEA, de Estados Unidos y México crearán un equipo de investigación conjunto, con sede en Chicago, que apuntará a los cárteles de las drogas mexicanos. Sus líderes y redes financieras, dijeron este miércoles funcionarios. El equipo intentará detener el flujo de drogas ilegales desde México a Chicago y otras ciudades estadounidenses. El jefe de operaciones de la DEA, Anson Williams, dijo en una rueda de prensa conjunta con funcionarios mexicanos en Chicago que atacar las finanzas de los cárteles es clave porque el único propósito de estas entidades es el dinero. México sigue siendo la principal ruta de la cocaína hacia Estados Unidos y se ha convertido en la mayor fuente de heroína, lo que está provocando un aumento en la adicción a los opiáceos en su vecino del norte. También es un importante proveedor de metanfetaminas. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido enfrentar a los cárteles de la droga después de que asuma el poder en diciembre. López Obrador quiere cambiar el libreto, han dicho sus asesores, que sugirieron que puede haber una paz negociada y amnistías en lugar de una estrategia de línea dura, que los críticos dicen que solo ha perpetuado la violencia. Sin embargo, un cambio de dirección sin acuerdo con Estados Unidos podría aumentar la fricción entre los vecinos, quienes han estado a menudo en desacuerdo desde que Donald Trump se convirtió en presidente. Trump ha irritado a México con la exigencia de que pague por un muro fronterizo y sus comentarios de que no hace nada para frenar la inmigración ilegal. También ha impulsado la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, para favorecer a su país. Pero a pesar de las diferencias con el gobierno de Trump en materia de migración y comercio, los funcionarios y expertos en seguridad de Estados Unidos han aplaudido los esfuerzos bilaterales de larga data para acabar con las bandas de narcotraficantes. En los últimos 12 años, México ha luchado contra los violentos cárteles mediante el despliegue de miles de policías, soldados y oficiales de inteligencia. Más noticias en MSN a las noticias que te perdonan.